¿Recuerdan el último vídeo que ha distribuido la Moncloa en el que se nos pretende mostrar al fantasma que tenemos como presidente postando mientras habla por teléfono, supuestamente, de la crisis que se está viviendo en Ucrania? Si lo recuerdan, aquí tienen a Machoman en plan soy el más grande delante de las cámaras. Pues parece que al tipo no solo no le toman en serio una inmensa mayoría de los españoles, tampoco se le toma en serio un personaje tan inútil, y al que tanto ha apoyado como Joe Biden. Y es que ayer se celebró una videoconferencia programada por Biden para tratar el tema de la crisis de Ucrania con varios líderes políticos de todo el mundo y Sánchez no ha sido invitado. ¿Se dan cuenta de la humillación que habrá sentido Sánchez? Porque un desprecio como ese es siempre humillante, pero viniendo de un personaje como Joe Biden lo es mucho más. Ahora imaginamos a Sánchez departiendo con sus asesores de imagen para tratar de editar otro vídeo o una serie de fotografías en las que este personaje pretenda vendernos algo nuevo. Es lamentable lo de este tipo, se mire por donde se mire. No puede tener una cabeza anormal haciendo el ridículo de la forma que lo hace y haciendo, además. Unas tonterías que no haría ni un niño de cuatro años solo para ir de guay. Qué tipo más lamentable. Menudo engendro.